una noticia importante que es la nota que usted escribió para SDP Noticias donde dice la segunda guerra fría empieza a calentarse la OTAN contra Rusia y dice aquí en opinión de Juan Iván Peña que ahorita nos está acompañando hemos pasado de una posibilidad baja para el escenario de una guerra nuclear convencional a una moderada acercándonos a un punto de no retorno la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen realiza su octavo viaje a Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky para anunciarle personalmente un nuevo paquete de ayuda económica esta vez de 39 mil millones de dólares dicha cifra se financia de los beneficios que han dejado los activos congelados de Rusia por Occidente en este contexto la alta funcionaria europea firmó los constantes ataques rusos significa que Ucrania necesita el apoyo continuo de la Unión Europea comienza la temporada de frío en dos semanas y los ataques rusos contra la infraestructura civil de energía buscan causar los máximos daños ayudaremos a Ucrania en sus valientes esfuerzos para superarlo dice lo anterior se ve acompañado de la decisión de la organización del tratado del Atlántico Norte OTAN para que Ucrania pueda utilizar proyectiles franco británicos en objetivos ubicados al interior del territorio nacional ruso se sabe además que hay un crédito programado de grupo de los 7 sobre 50 mil millones de dólares para Ucrania una de las líneas rojas que se han cruzado en este conflicto de más de dos años tiene precisamente que ver con la utilización de misiles necesariamente operados por personal de la OTAN contra objetivos rusos en su interior nacional la respuesta del gigante oriental no se hizo esperar y el presidente de la Duma cuerpo legislativo ruso Vyacheslav Bolodín señaló que el parlamento europeo es responsable de crear las condiciones para una guerra nuclear al llamar a los países del continente a autorizar a Ucrania el empleo de misiles de largo alcance contra objetivos de territorio ruso Bolodín que es un decidido promotor de la guerra contra Europa agregó Rusia responderá con problemas mucho más potentes nadie debe hacerse ilusiones respecto a otro resultado la Duma insiste en ella una locución más amplia el propio diputado ruso cuestionó si los representantes europeos habrían preguntado a sus electores antes de tomar esta decisión poniendo en duda si el europeo promedio está de acuerdo con la guerra en una retórica aún más agresiva enfatizó lo que dura el vuelo de uno de nuestros misiles samar hasta estrasburgo es de tres minutos y 20 segundos 425 diputados europeos votaron a favor de esta medida militar contra 131 en contra y 63 abstenciones mediante un extraño ufenismo que señalaba levanten inmediatamente todas las restricciones al uso de los sistemas armamentísticos occidentales proporcionados a ucrania contra objetivos militares legítimos en territorio ruso es destacable que dicho sistema sólo puede ser operados con apoyo de geolocalización proporcionada por satélites lotan los anteriores medidas llevan a un escenario de fase prevélica a las grandes potencias nucleares del mundo hace sólo cinco días el presidente de la federación rusa vladimir putín advirtió si lo tan autoriza ucrania el uso de misiles de largo alcance contra objetivos de territorio ruso significará que entrará en guerra con rusia y nosotros adoptaremos las medidas correspondientes es insoslayable referir que en el frente oriental haya un claro alineamiento entre los intereses rusos y los iraníes y que en el continente asiático la proximidad de la guerra entre irán e israel ha crecido significativamente en función de las distintas medidas militares que el gobierno israelí ha tomado en el íbano contra la milicia pro iraní hezbo la que ha incluido bombarderos sobre objetivos seleccionados en el íbano y en el estallido de miles de localizadores distribuidos a diversos mandos de la milicia libanesa y otros grupos bueno entonces aquí la pregunta es si esta sentencia que dijo vladimir putín ya cruzó la línea la otan y por lo tanto la va a cumplir sí padre yo creo que en geopolítica y en análisis estratégico hay una dinámica que se llama este la advertencia reiterada y la doctrina de los países y en el caso de rusia qué quiere decir esto quiere decir esto que cuando un gobierno dice varias veces algo y va modificando el tono y lo va escalando llega un momento en que ya el indicador pasa a ser un indicador de riesgo en el caso de la doctrina rusa el amenazar con el uso de armas nucleares tiene que ver con un precepto ruso insalvable que es que el territorio de la madre rusia ellos así se refieren a su tierra de la madre rusia es inviolable entonces ya había la decisión de ucrania llevado a tropas a invadir kurs que es territorio digamos sagrado de la madre rusia y esto había incrementado el nivel de tensión objetivo entre entre putin y la otan porque evidentemente ucrania es incapaz de sostener este esfuerzo bélico por sus propios medios y esto hace que rusia señale que lo están llevando a un escenario de guerra en un eufemismo burdo porque pues obviamente putin dice que no hay guerra contra ucrania sino una operación militar especial para recuperar los territorios donde la mayoría de la población es prorrusa y ruso parlante del donbass y del donesco pero lo cierto es que no había sido autorizado por parte de los aliados que hubiera operaciones en territorio ruso y esto sucedió ya hace más de cinco meses cuando las tropas regulares de ucrania entraron al territorio ruso y atacaron la ciudad de korsk en ese sentido un segundo escalamiento es precisamente que la otan había señalado que no se permitiría que armas nucleares de largo perdón que armas de largo alcance de fabricación occidental y dirigidas necesariamente por apoyo logístico y por apoyo de localización de occidente entraron sobrevolaran para atacar objetivos en rusia esto ya pone en riesgo al propio putin frente a los suyos recordemos que una guerra siempre implica el ingrediente interno más que el externo entonces putin está demostrando una enorme debilidad cuando un segundo escalamiento se hace de parte de la otra entonces están quitándole a putin digamos la capacidad que tiene de evitar abro y cierro comillas el inicio de una guerra de mayor escala porque están demostrando que es un hombre y un liderazgo débil que primero permite que invadan el sagrado territorio de rusa y luego permite que ataquen con armas occidentales rusia y esto hace que halcones de la guerra como muchos de los diputados incluyó el diputado volody estén ahora utilizando un discurso que está mucho más hecho para el interior de rusia que para el exterior lo que están diciéndole a putin es tienes que reaccionar o vas a tener un alzamiento interno porque representas un liderazgo débil recordemos que rusia es una nación que nunca ha sido derrotada en su territorio en napoleón el más grande estratega de todos los tiempos fue derrotada en rusia adolf hitler y el tercer reich ambos con los ejércitos más grandes que jamás hubiera este creado occidente fueron derrotados en territorio ruso y recordemos que si bernard mongomer y el jefe del estado mayor británico y su comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el norte de europa durante la segunda guerra mundial estableció una premisa fundamental cuando Winston Churchill decía que había que evitar que Stalin se adueñara de europa invadiendo rusia y decía no hay más que una premisa para las fuerzas occidentales si quieren ganar una guerra no invadirán rusia entonces estas palabras de mongomer y ahora resuenan con mucha contundencia porque ya estamos en escenario de ataque directo contra la tierra rusa y el problema es que los rusos a veces son malos combatiendo fuera de su territorio pero nunca han sido derrotados en su territorio y me parece que lo que Putin está haciendo es precisamente en este análisis al que hacía referencia a principio en este este análisis estratégico de su declaración reiterada está diciendo están cruzando una línea roja me están dejando sin margen para contestar el ataque y entonces me recuerda mucho esta crisis de los 13 días donde además hubo una película muy bien realizada producida por Kevin Costner donde se van viendo los acercamientos entre la unión soviética y los eeuu durante la crisis de los de los misiles de cuba y precisamente se interpretaba con mucho detalle este cruzamiento de las líneas rojas hoy día padre esto no está sucediendo los que sabemos de estrategia geopolítica nos estamos dando cuenta que no hay nadie en occidente que está interpretando o queriendo interpretar las señales de putin es más yo me atrevería a decir que parece que occidente está provocando que se rompan las líneas rojas entonces si putin vuelve a reiterar en mayor escalada su discurso seguramente va a reaccionar violentamente y probablemente reaccione con violencia en el teatro de operaciones de oriente medio donde como todos sabemos siria controlada por putin controla los saltos del golán que es este territorio que desde que se observa israel y pueden fácilmente apoyar una ofensiva iraní desde esta zona que está a unos cuantos kilómetros del territorio israelí entonces además se cometió el error de hacer que se alinearan a rusia los iraníes cuando esto no era necesariamente así digamos rusia ya no era comunista era cristiana ortodoxa irán era islámico chiíta y china era comunista entonces ya había habido una ruptura de estos intereses y ahora todos salían no porque tengan la misma idea sino su idea contra el occidente entonces cae como anillo al dedo a irán que rusia esté en esta situación que además necesite parte de su tecnología para mantener el frente de guerra de los drones y la consecuencia muy dramática de lo que estamos viendo es que ya los dos teatros de operaciones implican a los mismos actores que son eeuu y rusia esto estamos ya en un momento geopolítico en que hay una guerra no declarada y que se parece mucho al momento de 1938 padre cuando adolf hitler invade los estudiantes en checoslova que se alcanza un punto de paz porque en aquel momento el primer ministro de inglaterra chamberlain y el presidente de francia dalavier acuden al llamado de mussolini en en este en el sur de alemania para poder pactar con hitler que no estalle la guerra pero queda claro que hay una línea roja que no se debe cruzar que es que hitler ataque la frontera de polonia entonces las fuerzas occidentales le dicen a las fuerzas nacional socialistas que si hitler cruza la frontera de polonia como ya había hecho con checoslova que entonces la guerra iniciará y hitler evidentemente como ahora los norteamericanos con putin no les cree porque o no le interesaba creerles buscaba propiciar la guerra pero digamos que siempre que va a haber una guerra de esta magnitud hay una serie de señales que los que se dedican a estudiar estos temas pueden interpretar perfectamente y no cabe la menor duda que la señal que está mandando ahora la duma hacia putin y el el discurso de putin como respuesta a esta presión interna implica una sola cosa si se lanzan misiles de fabricación occidental profundamente en territorio ruso y se daña infraestructura rusa con misiles de la otan consideremos que es un acto de guerra de la otan y la otan que acaba de cambiar de secretario general en su discurso de despedida pues deja claro que está precisamente en el incremento de esta presencia y en el incremento de apoyos militares para que ucrania siga esté atacando rusia y esto pues puede terminar muy mal padre ok ok ahora este en esta situación y cree que entonces si exista es decir cuántas posibilidades hay que ucrania haga este ataque con ese nuevo armamento que es que desencadenará una guerra casi casi nuclear yo creo que estamos arriba del 70 por ciento de esas posibilidades que traía por consecuencia que estemos más o menos en un 50 por ciento de posibilidades de una guerra digamos convencional con uso de armas nucleares tácticas y a un 25 por ciento de lo que podemos denominar un escenario termonuclear global pues el primer hecho es putin advierte el segundo es ucrania no hace caso de ataca el tercer hecho es putin contesta como ya lo dijo volodyn sobre ciudades este de la unión europea emblemáticas como bruselas y estrasburgo lanzando misiles rusos sobre infraestructuras occidentales y entonces ya hay una guerra abierta entre putin y las naciones de la otan y cuando esta línea ruja se cruce pues muy probablemente eeuu por los pactos que tiene establecidos tendrá que responder y la respuesta geoestratégica de eeuu pues puede ser de cualquier naturaleza entonces estamos corriendo precipitadamente si nadie pone un alto ya a un escenario de guerra cuando menos de guerra este atómica táctica como se denomina o de guerra convencional con uso de armas nucleares tácticas que es el paso inmediato anterior a una guerra termonuclear global como la que tanto teníamos en los años ochentas padre ok ahora nos dice que varios eurodiputados creo que así dice votaron a favor y quiénes son los que votaron en contra es decir bajo qué ideología o de qué partidos bajo qué corriente fueron los que votaron en contra de aumentar este apoyo y que fueron fuerzas de dos naturalezas las fuerzas digamos de la extrema derecha como afd como los diputados este húngaros leales al al presidente de hungría y también algunas fuerzas de la extrema izquierda que han sido históricamente favorables a rusia mientras que los que se abstuvieron también fueron muchos con muchos diputados del bloque conservador que es un bloque distinto digamos al bloque de extrema derecha este y los que votaron a favor pues fueron todos los miembros de los partidos progresistas en el gobierno o de la derecha de la derecha no auténtica no como el pp digamos para poderlo emblematizar lo que si lo lleváramos a las fuerzas mexicanas diríamos que el pan y el pri este y mc votaron a favor de la guerra morena más o menos se abstendría este no hay un partido que represente la extrema derecha en méxico pero digamos si méxico republicano fuera partido méxico republicano era votado este en contra junto con algunos miembros de partidos de ultraizquierda como el pp no sé o algo así esa sería la gráfica padre o sea la derecha la derecha cobarde digamos y la progresía instalada son los que están promoviendo la guerra porque son los unos que están alineados con la ideología woke padre ok y eso tiene que ver mucho que se aprobaba que se aprobara tan rápidamente debido a las elecciones de eeuu en cuanto que donald trump cambiará inmediatamente la postura del apoyo a ucrania el problema es que si la guerra se desata o sea si si durante el periodo presidencial de biden ocurre un intercambio de misiles de rusia hacia la otan ya ni siquiera el presidente trump podría detener la maquinaria de la guerra porque los protocolos establecidos hacen que eeuu con los compromisos que actualmente tiene se vea obligado a responder en defensa de cualquier miembro de la otan que fuera atacado yo creo que la prisa es precisamente provocar un escenario que trump ya no pueda deshacer que está tan cantado el asunto de que si trump gana no le da apoyo a ucrania que hay que hacer que biden se lo dé a fuerza y trump se vea obligado a continuarlo padre entonces estamos en un escenario sumamente delicado creo que a eso se debe la prisa ok y en ese caso no puede ocurrir como en argentina cuando en la guerra de las malvinas solicitó el apoyo de latinoamérica y le dijeron todos que ellos habían atacado al al reino unido y no fue al revés y que por eso no lo respaldaron los compromisos internacionales creados en la otan están circunscritos a una visión táctico y geopolítica estratégica donde eeuu es el que tiene la mano entonces digamos que si hay un cambio de mando en eeuu eso no implica que ese cambio de mando pueda desconocer los acuerdos que el anterior presidente hizo porque ya estamos hablando de la institución entonces digamos que aquí el promotor de la agresión sería eeuu y sería muy poco factible que el propio eeuu pasará del escenario a al escenario b este de manera dramática o sea lo más probable es que es que si trump se encuentra en una situación de guerra si la desescale si habrá una mesa de negociaciones pero que ya se estén intercambiando y se continúen intercambiando durante un periodo de tiempo pues proyectiles entre uno y otro padres es la la realidad más objetiva es esa no infortunada y finalmente hay un límite en el que se le sigue apoyando económicamente a a ucrania por ejemplo dice que esta vez se le dará 39 mil millones de dólares entonces hay un límite en el que ya se le deje de dar dinero o es ilimitado pues es ilimitado porque en realidad no se le está dando ucrania más que un pequeño porcentaje lo que se está haciendo es comprando armas a empresas norteamericanas y europeas que se las venden a ucrania entonces el dinero pasa de los eeuu y la nueva europea a las empresas de este círculo de este lobby militar industrial europeo y norteamericano que son aliados de los regímenes progresistas y que están haciendo el negocio de sus vidas o sea ucrania va a pagar el dinero a los empresarios estos que sus propios países se los están dando para que les provean armas para entonces es un un circo muy bien armado y la verdad las cosas que se calcula que si se da un escenario continuado pues se pueden gastar todavía otros 500 mil millones de dólares en armar a ucrania y en abastecer la de de equipo logístico armamento y de gastos institucionales para ok pues bueno no sé si quisiese dar alguna algún cierre alguna conclusión pues si este creo que estamos los católicos obligados a discernir a reflexionar muy claramente que el mundo está cambiando y que a diferencia de los bloques de la guerra fría donde había gente muy experta que evitó la guerra de los dos lados con mucha paciencia y prudencia ahora parece que estas organizaciones ultraliberales de progresistas están provocando la guerra o sea todo lo que se evitó en los ochentas ahora parece estarse intencionalmente generando y que lo que está pasando con la mayoría de la gente es que una enorme desinformación o una enorme desidia la gente no cree más que en algunas regiones de europa que la guerra va a estallar y estos que creen que la guerra va a estallar están yéndose a los partidos de 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 derecha auténtica están yéndose a los partidos más conservadores del espectro político este que están tratando de evitar una guerra y por eso son tachados de pro rusos no pero la verdad de las cosas es que estamos viendo y creo que también lo estamos viendo en israel como israel está ya una vez y otra vez y otra vez en un asunto confuso provocando que haya una una respuesta militar general en la que al final del día las armas atómicas se van a disparar son norteamericanas o rusas con unas cuantas armas que tienen ahí los los europeos este padre ok pues hermanos nos toca mucho hacer oración para que no se desencadene una guerra mundial y pues le damos gracias a nuestro amigo juan iván por visitarnos nuevamente y aclarar nuestras dudas y actualizarnos suscríbanse a este bendito canal y que viva a bueno antes antes este sobre la invitación de estos cursos que me comenta que va a impartir nuestro amigo cobo si pedro cobo que es un doctor en historia muy prestigiado y además es el presidente de la fundación de méxico republicano para la formación está desarrollando una batería de cursos muy bien hechos muy consistentes con mucha información para católicos afuera de la dinámica del partido pues hecho específicamente para el auditorio de y que viva cristo rey donde la intención es poder tocar los temas desde la perspectiva teológica este desde la perspectiva de la doctrina católica vigente este desde una posición altamente neutral pedro es un académico muy serio que dirigió la casa del opus de y en méxico entonces una visión muy muy neutral digamos sobre lo que está pasando en la iglesia y poder darnos elementos sobre todo para reforzar el discernimiento más que posiciones respecto a lo que está sucediendo en la iglesia darnos los elementos para que cada quien llegue a las conclusiones pues basado en el magisterio de la iglesia padre esto es lo que está preparando nuestro amigo pedro cobo y creo que va a ser pues un asunto muy muy útil para para los fieles que atienden su canal padre pues bueno hermanos muchas gracias suscríbanse a este bendito canal y que viva cristo